para Jason Sánchez, la deja pasar para Auski, bien para López, aquí está Choloma, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Motagua, Kevin López, despertó Choloma por derecha, le metió turbo, y después del buen pase de Auski, López dice que Motagua lo está ganando 1 a 0. Siempre necesitás en el fútbol un jugador con la capacidad de dejarte en un mano a mano, y Auski ha tenido eso en todos los partidos, notable, extraordinario, después la llegada de López, muy buena, muy rápido, y lo define para poner el primer gol del partido en uno de los momentos... Ahí está Diego Auski, con la pierna absurda, coloca el centro, queda corto, va picando, gol, 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 gol de Motagua, Marco Tulio Vega, la revancha le llega rápido, no hay pólvora mojada, aquí está Marco Tulio Vega que llegue con la pierna derecha, la pone en el fondo Motagua 2, Honduras progreso 0. Y rápido, convierte Marco Tulio Vega que es muy importante porque acá está, nadie llegó, pero si estaba muy atento Marco Tulio Vega, que justo antes, flojo primer tiempo y muy buen segundo tiempo para Marco Tulio Vega que acá hace un golazo, como baja la pelota y se va metiendo al área, hasta que termina por definirlo, gran gol de Marco Tulio Vega, deja Maldonado, después a González, y vámonos, para liquidar el partido para sentenciarlo, Motagua 3, Honduras progreso 0, el segundo en la cuenta particular de Marco Tulio Vega. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!